Entre Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy tenemos como invitada a la doctora Verónica Rodríguez Luznieski, mi amiga, muy bien porque es muy difícil de pronunciar. Verónica es traumatólogo venezolana, actualmente radicada y ejerciendo en España como licenciada en medicina, adscrita a algunos hospitales e instituciones en el servicio de traumatología. La he querido invitar porque en esta consulta, donde vemos niños de 0 a 16 años, generalmente se presentan los casos después de haber estado jugando el fútbol, después de haber tropezado, después de haber ido corriendo y torcerse el pie. Y presentar después dolor, mamá, me duele, ayayay, aparece un bultoma, un aumento de volumen, un edema, aparecen rojeces o equimos y hematomas. Y muchas veces ustedes acuden diciendo, doctora, es que tiene una esguince. Doctora, es que me dijeron en el colegio que podía hacer una esguince. Para eso te he querido invitar porque existe mucha controversia entre los mismos especialistas y muchos fisiatras de qué hacer cuando tenemos un accidente que provoca esa elongación o estiramiento de los ligamentos. En este caso, vamos a hablar de esguince del tobillo porque entiendo, y esa es una de las preguntas que también quiero que nos contestes, que podemos hablar de esguince en otras partes, en otras articulaciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Por qué no está indicado? Y ustedes siempre, doctora, pero no me va a mandar una placa, una rayos X, no me va a hacer una imaginología. Yo siempre me voy por la ecografía, pero aquí les dejo a Verónica, que es la experta, la especialista, para que nos comente qué hacer, cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo, cómo si hacemos o no inmovilización y cuál es la conducta que debemos seguir en el momento, posteriormente y la evaluación. Lo primero es entender qué es una esguince. Una esguince es una lesión de partes blandas en donde superaste el límite de movimiento que tiene una articulación y las partes blandas que mantienen unos huesos unidos a otros se estiraron, se elongaron o pueden incluso romperse, parcial o totalmente. Dependiendo del grado de lesión, la cantidad de ligamentos implicados, podemos hablar de un esguince grado 1, grado 2 o grado 3. El más frecuente es el del tobillo, pero también existen esguinces en otras articulaciones. Por ejemplo, la rodilla. Yo en la rodilla tengo cuatro ligamentos principales, cruzado anterior, cruzado posterior y los dos colaterales y un traumatismo en valgo o en varro forzado, que son los más frecuentes, pueden hacer que se lesionen los ligamentos colaterales con mayor frecuencia que los cruzados. En el tobillo lo que normalmente ocurre es una inversión forzada, o sea que meten el pie hacia adentro y obviamente si metes el pie hacia adentro se estiran los ligamentos que están por fuera y lateralmente tenemos tres ligamentos allí, el peroneo estragalino anterior, el peroneo calcáneo, el peroneo estragalino posterior. El que mayormente se lesiona es el anterior, pero se pueden lesionar los tres. Se pueden lesionar también el ligamento que está por dentro que es el deltoideo, la parte superficial o incluso la profunda y pueden también haber lesiones óseas asociadas. En los niños pueden ocurrir lesiones a nivel del núcleo de crecimiento, o sea todos los huesos tienen núcleos por los cuales crecen hasta el tamaño de un adulto. Esos núcleos de crecimiento se pueden desplazar o se pueden romper si tengo una inversión muy brusca o de repente va corriendo, se le tuece el tobillo pero le cae otro niño encima. Entonces, ¿en qué momento indicar una radiografía? No en todos los pacientes que vienen con dolor o inflamación se debe indicar, ¿por qué? Porque las radiografías tampoco son inocuas, también son dañinas y son acumulativas. Entonces, ¿le estoy haciendo bien a mi hijo mandándole una radiografía? Pues no, no siempre es así. Porque hoy se le torció el tobillo, mañana se lo volvió a torcer y dentro de 15 días o dentro de un mes se torció otra cosa y entonces a cada una le pido una radiografía y al final le estoy haciendo más daño. ¿Por qué mi hijo tiene ahora una leucemia o por qué tiene un cáncer? Pues las radiaciones están implicadas en muchos de estos eventos cancerígenos si se hacen de una manera inescrupulosa o indiscriminada. Eso. Si yo veo que el paciente tiene mucha inflamación, que tiene mucha limitación funcional y sospecho que puede tener una lesión ósea, debo hacerle una radiografía para descartar que tenga una lesión ósea. Pero si tiene poco dolor, puede caminar, puede apoyar el pie, hay unos criterios que te dicen que si el niño puede dar más de cinco pasos, pues no está roto. Entonces no le voy a dar a un niño, no le voy a hacer a un niño que tiene poca clínica una radiografía, no lo considero necesario. Fíjate, y otra cosa, entiendo que en una radio no vamos a ver los ligamentos. Por eso muchas veces lo que pedimos es una ecosonografía o una ecografía. Claro. La ecografía nos permite a nosotros ver el grado de lesión que tuvo el ligamento, qué ligamentos están implicados y si se sospecha de una lesión ósea también la podemos ver en una eco. Es verdad que en un servicio de emergencia no vamos a tener a lo mejor el eco disponible para hacerlo de inmediato y si sospechamos que es una lesión muy grande, pues pedimos una radiografía. Pero si no hay tanta clínica, pues lo mejor es pedir la eco, la ecografía. Otra cosa importante que yo quiero comentar es el grado de lesión. Si tenemos un ligamento que se supone que funciona como una liga, que tiene esa característica de ser no elástico, pero sí de a lo mejor lograr distenderse un poquito sin romperse, sobre la base de estas características es que nosotros podemos decir si es un esguince grado 1, grado 2 o grado 3. Cuando solamente forzamos y no se rompe, pues estaríamos ante el esguince que generalmente los que no somos especialistas en traumatología. Dinos qué hacer en ese momento. Bueno, antiguamente, antiguamente a los esguince, cuando yo estudié hace muchos años en trauma, en el esguince grado 2 o 3 les poníamos un yeso, a los grado 1 les poníamos un vendaje. Hoy el y eso ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el movimiento es importante, que el paciente pueda mover la articulación, le ayuda a nutrir el cartílago articular, que no queden luego rigideces, ok, que no haga contracturas musculares. Entonces el paciente se recupera mucho mejor haciendo movimiento que no haciéndolo. ¿Pero qué debo hacer yo? Debo restringir aquel movimiento que me puede estirar más el ligamento. O sea, el ligamento se debe recuperar solo. Somos una máquina maravillosa y estamos hechos para auto repararnos. A menos que el ligamento esté roto, que obviamente es muy difícil que se pueda adherir y pueda cicatrizar bien, en una en una elongación, en un desgarro parcial, la cicatrización la va a lograr mi organismo. ¿Qué debo hacer yo? Debo proteger el movimiento que me ocasionó esa distensión y restringirlo sin restringir los otros movimientos. Te pongo un ejemplo. Un paciente que llega con mucha tumefacción, con un equimosis, ¿verdad? Con un esguince que ya sospechamos que es grado 2 para 3. Tiene mucho dolor, pero radiológicamente no vemos ninguna lesión ósea, porque a ese paciente que tiene mucha clínica le pido radiografía. No vemos ninguna lesión ósea y clínicamente la lesión que tiene es del ligamento peroneoostragalino anterior y peroneocalcano. Le pido una eco y lo voy a corroborar luego. Pero en el momento, ¿qué le debo indicar? Pues quizás solamente una tobillera o un vendaje dinámico no me va a impedir que el paciente bajando un bordillo, bajando una escalera, se le pueda torcer otra vez el pie. Y entonces, un esguince sobre otro esguince, porque obviamente la zona donde está el esguince es una zona débil, que ya no está estable. Y si yo voy caminando y pise mal, pues me puedo volver a torcer allí, pues entonces voy a tener una perpetuación de la inflamación en el tiempo. Entonces, a ese paciente yo prefiero pedirle una ortesis tipo airlock. Un airlock es una ortesis que son como dos acrílicos que van de lado y lado, pero que por delante solamente llevan velcro. ¿Ok? Eso permite que puedas hacer dorsiflexión y flexión plantar, pero que no hagas inversiones ni eversiones. O sea, protejo al ligamento afectado, lo estabilizo, pero permito otros movimientos en el tobillo y me puedo poner una zapatilla deportiva sin ningún problema y puedo caminar. ¿Ok? En la urgencia quizás solo le puedo poner un vendaje y le indico para la casa comprarse el airlock, restringir la actividad hasta que tenga la ortesis y luego que se la ponga ya puede hacer su vida normal, menos el deporte. ¿Ok? Y en los casos más leves. En los más leves. En el hielo, que una de las cosas que yo siempre le he insistido es que cuando se produce un traumatismo, una contusión, una elongación, que existen rupturas de fibras, de ligamentos, en este caso si es una ruptura completa obviamente que tiene que ir a cirugía. Pero me refiero un golpe, un machucón, un hematoma, se cayó. Hay que colocar frío, frío local, es excelentísimo pero recuerden siempre que mínimo durante tres días. Con un ratito que usted lo coloque o un solo día no va a ser mucho. Claro. Yo lo que le indico a los pacientes, bueno a todos los de 10 grados 1, 2 y 3, es para la inflamación el frío es la mejor alternativa. Entonces póngase frío 10 minutos varias veces al día, mientras más veces al día mejor, pero más de 10 minutos no porque pierdes el efecto del frío. Entonces 10 minutitos, varias veces al día, durante las primeras 72 horas es ideal para bajar la inflamación. Y en lo grado 1, pues el vendaje, que luego lo puedes cambiar por una tobillera elástica, va muy bien. ¿Qué pasa? Que el vendaje no te lo puedes estar quitando y poniendo porque no te lo vas a saber poner bien. En la urgencia es lo único que podríamos ofrecerle al paciente, pero ya luego si se compra una tobillera elástica, pues él se la puede quitar para ducharse y volvérsela a colocar otra vez. Y yo la indico siempre durante el día. No hay necesidad de usar la ortesis en la noche, porque yo necesito que me dé estabilidad para la deambulación, para caminar. Para dormir. Exacto, no para dormir. O sea, en la noche se puede quitar la ortesis si no hay ninguna lesión ósea. Solamente es una lesión de partes blandas, pues usa la ortesis durante el día. ¿Y los antiinflamatorios por día oral? Por dos, tres días también. Cuando muchos, si tiene mucha inflamación, cuatro días. Algo muy importante es, si usted ve, usted como médico general, como médico de familia, como médico de niños, o usted en su casa, si no consultó y ve que la evolución no es la correcta, piensa en otra cosa. Porque en medicina siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial. En medicina, dos y dos casi nunca son cuatro. Y muchas veces tenemos procesos inmunológicos, inflamatorios en niños, como la artritis idiopática juvenil y otras enfermedades inmunológicas o reumatológicas que pudieran enmascararse y usted estar, entre comillas, tratando de un esguince, quiero estar. Claro, si yo veo que no ha habido un antecedente traumático o el antecedente traumático ha sido muy leve y no se justifica toda la clínica aparatosa que puede tener un paciente y que se mantenga en el tiempo un proceso inflamatorio y además vaya a un enrojecimiento de la zona, o sea, que ese eritema se mantenga, que esté caliente a la articulación. Yo tengo que pensar en otra cosa, porque no es lo habitual en un esguince. En un esguince lo habitual es inflamación, dolor al caminar, que va a ir disminuyendo con el paso de los días. La prevención, un calzado adecuado, mirar por dónde caminamos. Bueno, pero no le puedo decir al niño tampoco, tú te quedas ahí sentado en la silla y no hagas nada. Pero sí hay ejercicios para uno fortalecer, y de eso hablaremos en otro en vivo, para uno fortalecer la musculatura, sobre todo aquellos que practican deportes, sobre todo con los pies. Eso. Y bueno, recordar que el tratamiento del esguince con inmovilizaciones, o sea, a través de vendajes o ortesis o colocando simplemente una tobillera dependiendo del grado de lesión, debería de ser sostenido por lo menos por tres semanas. Ideal, yo siempre les digo, déjatelo cuatro semanas, porque nos aseguramos que la reparación va a ser la correcta. En niños muy pequeños, a lo mejor con dos semanas basta, porque pues tenemos una capacidad de reparación bestial cuando somos niños, pero ya cuando se acercan a la etapa del adolescente se comportan más como un adulto. Entonces ya en adolescentes, pues restringir la actividad deportiva, que pueda lesionar ese mismo ligamento, por lo menos por tres semanas, ideal un mes. Y durante ese tiempo usar ese medio de contención que le va a dar la estabilidad que él ha perdido por el esguince. Estás invitada desde ya para ser otro. Y poder compartir con ustedes. No nos queda más que despedirnos, desearles lo mejor, un abrazo, mil bendiciones y que Dios los bendiga. Amén. Adiós. Adiós. Adiós.